Música Vamos con un tema bonito Para todos los que les gusta bailar bonito, así bonito Vamos a seguir bailando, esperamos que en casita estén bailando Bien rico, bien sabroso Y pues ojalá que aquí en cabina los compañeros se animen a bailar Vámonos con este tema Y con mucho sabor para ti Largos, sangre, sarao Ya escucharon sangre, sarao En un momento más la entrevista con ellos El tema rico, el tema sabroso Que dice la mano, la mano de Dios Y con mucho sabor para ti Largos, sangre, sarao Ahí está para los stars del sabor Yocote en Queens Y confieso que hasta ahora vuelvo sonrido Rupo, sangre, sarao En bailes y sonidos acatelco La pica He entregado mi cariño Ahí está para el stop Sonido felino Sonido felino contra Tlaxcala Los hubies Estars del sabor Vivo soñando Para mí que inseparable es fuera de ver Cariño Que rolo Los stars del sabor Adelina Lupe Soñando Evelyn Cortés Los stars del sabor Fue el momento En página, bailes y sonidos acatelco La mano de Dios Los número uno Junto a mí La mano de Dios Grupo Sarao Carlos Abel Cortés Ciento veintitrés araganes La trece pequeñas alucini Para las drogas el Monroy Monrox La chapa Aragán mucho El cholo doce pícono César Ayudándome Hoy Nunática Vivo a ver tus ojos Y sentir Que me amas Y confieso que hasta ahora Ahí está para los stars del sabor La familia Cortés López Tocatán Tlaxcala Quienes ser feliz Dijo solo porque a nadie Para los moscos presa Cariño Organización Locos 13 Raza Loca San Juanito Vivo soñando tus besos Vivo esperando un cariño Ese cariño sincero Vivo soñando Para todas las magias sabrosas Vivo soñando Ese chaparrito El parapolicidad de Super Samba Y Zacateco A ver la mano de Dios Junto a mí Y de la mano de Dios Aquí estamos Gracias a Dios Salúdame el sonido chicano De San José Mi Huacatlán Claro que sí Mi hermano Y el staff técnico A son ayeres que estuvimos por aquí Claro que sí Claro que sí Me acuerdo Me acuerdo Queridísimas y hermosas personas Allá el chicano Allá en Mehuatlán Agoniza el tema Aquí en esta noche Pues espero que estén contentos Igual que yo De estar con todos ustedes ¡Necesitamos! ¡Necesitamos!